CUL! CUL! No se sabe porque mi vuelo si sale, pero la realidad es que si me voy, está todo cerrado y me ponen en mi estado de sitio, no estaba muy bueno. Ahí le di una pistita más o menos de donde iba, pero bueno, nada. Vamos a ver los que nos depara este partido, no hay hinchada, va a estar Gede, pero bueno, vamos a poner todo. Boca viene con muchos suplentes a jugar, así que no sé cómo va a salir. Espero que nada, el equipo este ruso me gusta, me gusta el planteo que está haciendo. Y bueno, el otro dato que tenemos de la Copa es que River se hizo el loco y dijo no, yo no juego, soy fija. A ver, apoyo el tema este de la prevención, siga full porque lo que se viene es muy heavy, estemos listos, sepamos que nos vamos a infectar la mayoría, nos vamos a infectar porque es un virus que es muy contagioso, no entremos en pánico, debemos cuidar a la gente mayor. Y para mí, juego tiene que seguir, tiene que seguir, chicos. Y si no sigue, que no sea la decisión de un equipo, tiene que ser la decisión de todos. Básicamente porque vivimos en democracia y ninguno es el jefe de nadie acá, ¿ok? Bueno, vamos a ver el partido de video de reacción. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, hola, hola. Si, trucos, si, si. cool a públicos ¡Qué bolazo, Dios! ¡Qué bolazo, qué bolazo! ¡Vamos, Boca, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así me gusta, loco! ¡No puede ser! ¡Cayo, qué bien es esa! ¡Esta, que lo cae bien! ¡Epa! ¡No te me congeles! ¡No te me congeles! ¡No te me congeles! ¡Qué verga esa porquería! ¡Dale, página de mierda! ¡No te me congeles! ¡Cuidado! ¡No te me congeles! ¡No te me congeles! ¡No te me congeles! ¡Cuidado! Miren los bandos, bandos, también en torinaba bandos. No se decidieron. Si fregarle al arco, meter al centro. ¡Cant sea pobre Chico! ¡Eh, eh, eh! ¡Bolo vos da! Che que mole esto sin tribuna ¡eh! ¡Suscríbete! 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 No vienes ahí Villa con el pase, estúpido. Bueno, amigas, amigos, también la partida del club y Boca, nada, fuimos a Mendoza a jugar sin hinchamos. Estoy viendo que hay un montón de gente en el estadio. O sea, si bien no estaban, no había gente, o sea, había un grupo de personas, no sé por qué. Algunos sí, otros no pueden entrar, pero bueno, nada. Como siempre, es argentino esto. Boca ganó 4 a 1. ¿Tienes Boca? Que este nuevo Boca, este Boca ruso, te vacuna. Te vacuna. Pa, pa, pa. El partido, no sé si qué, fue guau. No, estuvo muy parejo en algunos momentos, pero bueno, Boca siempre dominando la pelota, que es lo que lo caracteriza en esta nueva etapa de Boca. Y efectivo a la hora de meter goles. Muchos goles, o sea, 4 a 1, un resultado espectacular. Espero que hayas disfrutado este video. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, que me hace falta. Ahora el tema de mi viaje está medio suspendido, por motivos que todos saben. Pero igual quiero llegar a lo mismo, por favor. ¿Sí? Ojalá en algún momento se active esto de vuelta. Ojalá la línea sea la responsable y me deje la fecha abierta, o me reintere la ita. Es lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, está complicado. Espero que no se suspenda el fútbol, pero seguramente se va a terminar suspendiendo. Imagínense lo que va a ser la cuarentena sin fútbol, chicos. O sea, chicas, chicos, todos los que están viendo este video. Nada, imagínense encerrados en sus casas sin poder ver un partido de fútbol. Para mí es importante que el fútbol siga así, sin gente. ¿Entendés? O sea, mientras que no hayan infectado, todo bien. Se puede jugar y quieren que jugar, chicos. Porque de ustedes depende que un montón de gente no la pase tan mal. Imagínense todos encerrados en sus casas, en sus espantamentos, sin poder ver fútbol. Bueno, nada, eso. Me gustó el partido, qué sé yo. Igual mucha bola, no me puedes... Así en hinchada, te juro, porque es que no es lo mismo, viste, pero... Acuérdense de mí en mis redes sociales. ArrobaDendianArgento. Sí, en Instagram, en TikTok. Y ahora me abrí el Twitch, que hago otras misiones, pero nunca nadie se prende. Luego, ¿qué pasa con Twitch? Y miren el contenido de mi canal, que está muy copado. Subí una nota muy buena con Daniel Travieso, que casi que la hago de boca, eh. Mirenla. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.